Hola a todos, hola a todos, un gran saludazo, como siempre espero que estén super bien, ya saben mi nombre es Christian Michel y esta vez presentándoles a Eric O'Grady, Ant-Man o Ant-Man oscuro como muchos le llaman, algo rapidísimo en lo que la saco, bueno pero antes vamos a ver las características del empaque, está genial, están viendo todas las hormigas, todo el ejército se ve super genial y se lo pusieron en los dos costados, Ant-Man tan solo aquí en blanco y aquí hablando sobre la serie, está super, y en la parte de aquí están viendo una hormiga, se ve genial, en la parte de atrás no nos muestran lo que son todos los personajes de la BAF, ya que como saben fue especial de la tienda, les voy a poner por aquí el nombre que no lo sé mencionar y luego me andan diciendo que no se dice tal, así es que solo salió en Estados Unidos, si la quieren conseguir ya saben está en el grupo de ventas, si le quieren preguntar a Fabián adelante y si no les recuerdo está el grupo de ventas que también está unido a él, y Fabián, diciéndote muchísimas gracias por esta gran pieza, estoy muy muy contento de que me la consiguieras, en la parte de adentro miren también se ve el ejército de hormigas, se ve genial, en la parte de atrás ya nada, fue gran detalle ese, y tan solo es sacar el personaje, no viene con ninguna pieza de la BAF, ya que están sacando algunos extras nada más, así sin nada, un poquito sencilla, pero en sí el detalle, en sí la figura, está super genial, y creé que iba a decir la historia, pero bueno, me adelanté en otras cosas, rapidísimo, Eric O'Grady era más que todo un agente de Shell, un lacayillo por ahí, que nada más lo pusieron a cuidar, lo que era el laboratorio de Hamping, sucedió un ataque dentro del Helicarrier, y estaba con un amigo que se llamaba Christopher, creo que se llamaba Christopher, entonces los atacaron, y sí mataron a Christopher, creo que se llamaba Christopher, no me acuerdo, creo que sí era así, y entonces, él para poderse defender, se puso el traje de Ant-Man, pero era otro diseño, como estamos viendo en la foto, no era este, ya después se puso este traje, pero está un poquito confuso, aquí para los que han leído el cómic o esta parte, es que según lo golpearon a morir, y después volvió a resurgir, pero ya con este traje, con este traje oscuro, pero en sí al final, es lo que yo leí, por favor ponganme el golpe en la historia, para también sabérmela yo, porque en Wikipedia está fatal, según lo sustituyó otra persona, o un android, o un robot, algo así, es que no entendí bien, por favor ponganme, sirve que muchos también lo leen, y leen la historia, pero bueno, como sabemos entonces, no es Hamping, sino que también en un tiempo, salió él sustituyéndolo, siendo que Hamping salía como Ant-Man, como Gian-Man, Gian-Man, como le quieran llamar, ahora sí, vamos a la review, súper rapidito, es algo que quería mostrarles, y que estoy súper fascinado, están viendo la foto de lo que es el cómic, y lo que es esta figura, súper igualita, súper igualita, y el diseño está fantástico, respetando bastantísimo las características del diseño plástico, tanto el casco, y la forma como está elaborado, a lo mismo que las líneas en el mismo traje, nada más que sí, un diseño más modernizado, modernizado, a épocas actuales, le llaman modernizado, intentando hacer muchos personajes, oscuros, pero bueno, para este tiempo, ya que los cómics evolucionaron bastante, queda muy bien, vámonos al casco, el casco está súper genial, y más que todo, los colores, en un anaranjado fosforescente, o brillante, le da a un negro, unos colores, muy, 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 muy modernistas, muy padres, muy suaves, a mí me fascinó, los ojos, tan solo se los ponen como que un amarillo, o un blanco de fondo, una mirada muy, muy neutra, sin ninguna expresión, esto le da más carácter al mismo personaje, tanto el mismo rostro, miren la expresión, muy seria, muy seca, o sea, está súper genial, las antenitas de lo que es el insecto, muy bien simulado, tanto los ojos de una hormiga, miren, y el color, como lo repito, muy, muy bien, aquí también alcanzan a poner dos puntitos muy bien aplicados, algún otro detalle, tan solo aquí, miren, unas líneas, le da más profundidad, o más realismo, o realce al mismo traje, también aquí unas líneas, lo delgadito de esta parte de aquí, de esta parte de aquí también, no, no, súper genial, como les comentaba, un diseño basado al clásico, pero más actualizado, esta línea hacia acá, lo ancho, o sea, el casco es el que se lleva al 10, ahora pasemos al cuerpo, el cuerpo, este molde está un poquito delgadito, que me imagino que es por ahí, el mismo de Iron Fierce, por ahí se parece, miren, están viendo, tan solo los detalles en pintura, es el que le da la caracterización al personaje, en la parte de atrás también continúa el mismo diseño, como enfrente, el cinturón es movible, miren, está bien representado al mismo personaje, aquí es lo que les digo, que me gusta, que tengo un cinturón donde se pueda mover, al momento de moverlo y expresarlo, también se alcance a mover un poquito, me gusta, me gusta, los músculos en los pies, es un molde genérico, lo hemos visto en muchísimas piezas, la pintura en este caso, no está tan mal aplicado, miren, chequen, las líneas están bien aplicadas, tan solo un rojo, lo que sí necesito mencionar bastantísimo, es que el plástico se siente demasiado blandito, y como que cuesta un poquito en acomodarlo, en las manos, con algo de expresión, están viendo, se alcanzan a ver las venas, y un rojo y negro sobre el traje, esto es súper genial, que los dedos, y claro, basado al mismo diseño, tenga diferentes matices dentro del traje, y le da más dinamismo. Con esta sorprendente pose nos vamos a los movimientos, en la cabeza gira los 360 grados muy bien, hacia arriba no tanto, ya que esta parte del casco le estorba a lo que es el cuello, pero el diseño que le hicieron se le agradece bastante, hacia abajo demasiado bien, y hacia los costados vamos a ver si se puede mover un poquito, es muy mínimo, y de hecho está un poquito floja, como para que se pueda quedar en una posición, 360 grados en el antebrazo, hacia atrás, y hacia adelante desde los hombros, veamos como se mueve, se mueve genial, y esto le da más expresión, en el antebrazo 360 grados, lo giramos, tiene más rango de movimiento, dos puntos de articulación, en lo que es el codo, y en la mano gira 360 grados, hacia adelante y hacia atrás, algo que no me gustó mucho, es que le hubieran puesto una mano extra, ya que como que para que se vea, que está controlando a las hormigas, se ve raro, pero no necesita ponerse las manos aquí, nada más yo mencionaba, la expresión que posiblemente, ya que no nos pone nada Hasbro, cuando menos, nada más que como dicen ellos, es exclusiva, antes agradece que te lo ponga, bueno, hacia atrás, hasta aquí llega, hacia adelante, hasta aquí llega, y como habíamos visto anteriormente, 360 grados en la cintura, en el pie hacia adelante, miren, se mueve muy bien, y hacia atrás, solamente girándolo hacia un costado, 360 grados en la entrepierna, dos puntos de articulación, en la rodilla, y miren, tiene un rango más, de acercamiento hacia la pierna, así es que está genial, ahora sí que si usamos una base, miren que buenas poses, podemos conseguir, miren, aquí, aquí, miren, esto está genial, aunque se ve más vago, no le ponen, ya sabemos que en este molde, no tiene los 360 grados, aquí, ya ha estado genial, hacia atrás, miren, demasiado bien, hacia adelante, también, tiene muy buena expresión, y hacia los costados, para ponerlo a posicionar, aunque se mueve a los 360 grados, y por ahí, vieron un pedazo de plástico, miren, aquí se lo voy a quitar, una vez, aquí está, así de fácil, si no notaron anteriormente, el tamaño de estas dos piezas, bueno, chequen, está un poquitito más alta esta, pero yo me imagino que es por el diseño, y aparte, diferencia de compañías, del traje, pero miren, chequen, así es que por ahí se va, es muy buena opción, el otro, bueno, es la comparación con Guillermo, no Guillermo, es que no sé cómo le digan, y de repente son recriticones, bueno, aquí está, miren, así es que ahí sigue llevándose la misma comparación de tamaños, la misma, la misma estatura, si tenían alguna duda con lo que es la Bob de Ultron, bueno, miren, Ultron está enorme, con Alman de la película, no sé por qué cuando sacan personajes de película, siempre están un poquito más chiquitos, pero no, miren, casi, 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 ahí está, de hecho hasta se ve más alto, se ve, rano, a ver, déjenme ver con qué puedo ver con esta, vamos a ver, aquí, sí, está más chiquita, miren, ya, están viendo ahí la diferencia de tamaños, ahí está, aquí en esta lo que quería era mostrarles también, claro, con personajes femeninos, ya que son indispensables en todas las sagas, y cómics de Marvel, así es que chequen el tamaño, sí, como siempre les digo, están más chiquititas, y más este molde, ahí está, miren, pero miren, Mariclau, sí, con el copetazo, con el moicano, sí, se lo lleva de calle, y aquí ya por último, uno de los otros moldes genéricos, de los que usa Hasbro, para personajes más gruesos, chequen, sí, se lo lleva, este siempre va a estar más alto, así es que, muy buena proporción, para ponerse a jugar, y el cuerpo delgadito, le da otro tipo de expresión, al mismo personaje, antes de despedirme, de mis últimos puntos de vista, me gustó muchísimo, como les comentaba, el cambio de colores, del anaranjado, tan solo en el casco, y después los rojos, en todo el traje, más el negro, y sin ninguna sombra, bueno, estuvo súper, algo que no me gustó, es el plástico, se siente muy, muy, muy frágil, muy suave, y para las posiciones, de repente cuesta trabajo, en posicionarlo, aquí en los pies, y de repente aquí, algo que tampoco me gustó mucho, es que tan solo, hasta aquí abre, es algo que últimamente, Hasbro está haciendo, en estos moldes, y eso le da, un poco, pierden, pierden bastante movimiento, a diferencia, que por ejemplo, estamos viendo la de Toy Biz, que pude abrirlo muy bien, y hasta quedó, en una pose rara, por eso es que la dejé así, para que vieran, que Toy Biz, hacía buen trabajo, y lo otro que les comentaba, es esta expresión, en la mano, que no es necesario, pero si le da más expresión, al estar jugando con ella, o posicionarla, y estas que las pusieran, así cerradas, a lo mismo que, y que, Guillermann, o Guillermann, o el Wenhan Pink, me hubiera gustado, que manos extras, no sé, si alguien, escuche, a alguien que haga reviews, o no sé, a qué persona, puedan escuchar, para que si haga, le ponga más accesorios, lo lograron con Iron Fierce, y no sé por qué, Iron Fierce, y no sé por qué, en este no, ahora si, si la pueden conseguir, me preguntaban, que, bueno me decían, que querían que hiciera el review, para ver si les convenía, o no, la verdad si conviene, y más, juntándolo con Avengers, o con esos mismos personajes, que se pongan a pelear entre ellos, está super genial, me estoy despidiendo, pásensela super, que les haya gustado el review, y, y ahora si, ya, 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 bye, 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 se está elevando, pero ayudándolo, con lo que es la cintura, aquí, aquí ya lo podemos lograr, es bueno, ahí ya, cuando menos se alcanzó a salvar, 360 grados en el brazo, hasta aquí gira, lo giramos, para que pueda tener, más rango de movimiento, 360 grados, en lo que es el antebrazo,